Hola, buenas, bienvenidos a mi canal, Aitor Alavés, bienvenidos a un nuevo martes de Gloriosas Istra y Cantera, episodio 11, tras, bueno, la semana pasada ya sabéis que no hubo, porque bueno, no jugaron ni las Gloriosas ni el Alavés B, y entonces pues iba a quedar un poco corto, y así que decidí no hacer. Volvemos a esta jornada, jornada complicada, con partidos duros fuera de casa, tanto las Gloriosas como el Alavés B, con derrotas y bueno, esperando que la semana que viene sea mejor. Empezando por el Istra, que no ha jugado porque ha empezado el Mundial y la Liga Croata para hasta finales de Enero, para bastante tiempo, no solo para el mes del Mundial, sino para más por el típico parón que ellos suelen hacer en invierno. Y tras 16 jornadas, bueno, el Istra ha jugado 15, tiene un partido aplazado con el Diego de Zagreb, que normalmente va a perder. Marcha sexto con 20 puntos, 13 por encima del descenso, que ocupa el Gorica, creo que el descenso del Gorica es ya bastante claro, y a partir de ahí creo que el Istra tiene opciones de hacer una temporada buena. Creo que puede quedar quinto o sexto, podría quedar octavo o noveno, ¿no? Entonces, bueno, creo que puede hacer media tabla, que viendo que en los últimos años siempre hacía noveno, pues si puede acabar sexto, pues estaría muy bien. Queda mucha liga, pero bueno, por lo menos parece que no va a tener la presión del descenso porque tiene muchísimo margen con el Gorica. Y vamos a ir con las gloriosas, bueno, con el apartado femenino, con las mini gloriosas, que ganaron 3-0 a la Añorga en Ibaia. Han perdido el liderato porque el Vizquerre B creo metió como 8 goles a 100 por Averas, tiene mejor Averas y marcha en empatos a 30 puntos, el Vizquerre B y el Alavés B. Vamos a ver. Hombre, la verdad es que pienso que el Alavés B tiene que tener mejor plantilla que el Vizquerre B. Al final es el filial del Vizquerre. Es cierto que el Vizquerre es un buen equipo porque está en segunda federación, subido de primera nacional a segunda federación, pero bueno, no puedes comparar con el Alavés que está en primera, ¿no? Entonces debería tener mejor filial, pero bueno, tampoco lo sé, no tengo ni idea, ¿eh? Pero bueno, de momento en la pelea lo que está claro es que solo sube uno, creo, creo que solo sube uno, y la sensación que tengo es que va a estar entre ellos dos. Entonces, bueno, no sé si ojalá el Alavés B pudiese subir a primera nacional, que es donde ahora está la Urrera, que por cierto va a último. Y las golesas perdieron 8-0 en Barcelona, en el estadio Johan Cruyff. Marchan últimas con dos puntos porque ganó el Alhama, que ahora tiene tres, ganó el Villarreal, que ahora tiene siete, a cinco la salvación, partido muy importante esta semana con el Betis, que también ganó el derbi sevillano. Tenemos un partido contra el Oviedo de Copa que me parece poco relevante, creo que incluso si perderíamos nos haríamos un favor. Y al Betis hay que ganar sí o sí, porque si no ya quedaríamos muy descolgados y la temporada puede ser muy dura. Entonces, vamos a ver si somos capaces de ganar al Betis y acercarnos a esos puestos de salvación y que cambie un poco la dinámica. Pensemos que es la jornada 10 ya y hay que ganar, no hemos ganado ningún partido, hay que empezar a ganar ya. El partido de Barcelona, pues bueno, ante un equipo que alinea entre otras a Marta Torrejón, Irene Paredes, Mapileón, Stierga Zengen, Patri y Jaro, Claudia Pina, Osoala, Rolfo, Salma Parayuelo. Es cierto que tenía bajas porque no estaba ni Mariona, ni Alexia, ni Aitana, pero bueno, pero es un equipazo. Al final, es que es un equipazo. Y nada, el Alaves con un 4-1, un 4-1, un poco extraño, pero bueno, puedes probar cosas, es un partido que tampoco sirve para mucho. Patri y Larca en portería, Aúñono, Ale, Camila Saez y Morera en defensa, Elba Bergués como pivote con Gema y el N. Rasti por delante, Anemir en la izquierda, Karla Armengol en la derecha, arriba Sanadri. Bueno, pues por ejemplo, jugó Elba de pivote, entró Sanadri, que había jugado un poco con Crespo, entró el N. Rasti en el centro del campo. Bueno, muchos cambios. Karla Morera en el lateral izquierdo, no estaba Garasi, entiendo que estaría lesionada, porque Garasi creo que es titular indiscutible. Tampoco estaba Alba, que supongo que ha sido lesionada. Sí que entró la convocatoria a Fátima Pinto, que espero que vuelva pronto a jugar también. A ver, en el descanso íbamos 5-0 ya. En el minuto 7 marca Claudia Pina, en el 11 marca Soala, en el 25 marca Rolfo y en el 36 Pina de penalti. En el 43 Mapileón, el 5-0. Partido de creo, la segunda parte, no sé si es que competimos mejor o que el Barça seguramente bajo el acelerador. Triple cambio en el descanso. Se marcharon Gema, Elene y Karla. Entraron Avi, Miku y Mirian para reforzar un poco el centro del campo. Y bueno, luego Lice Chamorro por Anemiren. Hicieron el sexto con Salma Parayuelo. Y es cierto que luego la lesión de Ossi en el 75 nos descontroló un poco el equipo, porque en el banquillo eso estaba Fátima Pinto, que supongo que no quisiera forzarla. Y Sara Carrillo. Tuve entrar Sara Carrillo, pasar Mirian a la defensa, en esa línea de tres, con Elba y Camila. En el centro del campo, prácticamente solo teníamos a Miku y a Avi. Y teníamos arriba San Adri, a Lice y a Sara Carrillo, contra el Barça tres delanteras. Pero es que no había más en el banquillo, ¿no? Y luego te hacen el 84, Kronoschevic en el 7-0. Y en el 96, Gaisi en el 8-0. En un partido que vas perdiendo 7-0 y da siete minutos de descuento. Bueno. Para que nos metiesen un gol más. Pero bueno. Sin más, el año pasado nos metió nueve el Barça, este año ocho, pues bueno. Son partidos que el Madrid nos metió siete. Bueno. Ahora, aún así, el Barça es mucho mejor equipo que el Madrid. También es cierto que quizá el Barça juega al Trantran casi. Pero bueno. Es lo que tiene. Es una categoría muy descompensada. O sea, el Barça está años luz del resto. Luego hay equipos, pues eso, el Madrid, el Atlético, la Real y luego el, bueno, el Levante. Pero, claro, pues hay muchas diferencias. Al final, en una categoría se engloba, pues no sé. Es como si en primera masculina hubiese jugando equipos de tercera. O sea, es que está muy descompensado. Pero bueno, es lo que hay. Y ahora, contra el Betis, pues es un equipo que, aunque es algo superior a nosotros, pues no tanto. Y bueno, creo que ahí podemos, viene nuestra liga, creo que hemos fichado un buen entrenador, con el señor Juaristi, a ver si hay, si hay suerte. Y en cuanto, el KDT no jugó, porque ha habido selecciones autonómicas, autonómicas, marcha tercero, el juvenil B empató a cero en casa, con la cultura de Durango, marcha undécimo, con catorce puntos, el filial sacó un valioso empate en Lezama, empate a uno contra el Atleti, marcha sexto con dieciocho puntos, parece que, que va tirando para arriba el juvenil A. Y el Alavesce sufrió, para ganar 2-1 Alavescuco, empezó perdiendo, con uno menos, desde muy pronto, y consiguió remontar, se coloca segundo, empatado con el Irubat, que creo que empató, el Sambiator perdió, y marchan líderes Irubat y Alavesce, con 26 puntos, o sea, mejor haberas el Irubat, el Sambiator va tercero con 25, ya parece que el Alavesce va cogiendo, y a poco que Irubat pinche, yo creo que cogerá el líder todo en solitario, que es lo normal, por otro lado. Y el filial, pues perdió 1-0 con el Utebo, allí en Zaragoza, en Utebo, un partido, un partido muy duro, un partido complicado, contra un equipo que, que va tercero, que va tercero, después de, detrás de ese estado y arenas, un equipo que sabíamos que iba a ser muy difícil, muy duro, que había jugado Copa del Rey recientemente, un equipo que, que en su campo aprieta mucho, que ya digo, muy duro, muchas faltas, luego, es curioso, porque, a pesar de las faltas que ellos hicieron, nos comimos nosotros más tarjetas, en ocasiones por protestar también, la expulsión de Keller es absurda, tengo que mirar el acta, no sé si le diría algo al árbitro, pero, creo que esto es algo a corregir, creo que el entrenador, Aira, tiene que manejar estas, bueno, manejar, intentar hacerles ver a los jugadores, que esto no se puede consentir, creo que, que no estamos comiendo demasiadas expulsiones, claro, hay expulsiones y expulsiones, no, al final, yo que sé, igual hay expulsiones por los lances de juego, como la de N. Cortiz o Adrián Pérez, pero la de Keller es por decirle algo al árbitro, entiendo, entonces, esto perjudica mucho al equipo, a ver, la expulsión fue en el minuto 91, había opciones de empatar, no lo voy a negar, pero sobre todo, me perjudica de cara al partido que viene, con Imanol Bace en dinámica de primer equipo, pues, el único central puro es Adrián Pérez, casi, y Traoré, que no cuenta mucho, entonces, hay que tener cuidado con esas, con esos temas, ¿no? Es verdad que eso es una plantilla joven, pero hay que tener cuidado, el Utebo es lo que estaba buscando, al final ellos son más veteranos, más listos, más perros, y, y caímos en algunas ocasiones en sus provocaciones, es complicado, es una categoría difícil, pero bueno, creo que el equipo tiene mimbres para, para salir de abajo, porque ahora estamos abajo otra vez en descenso, un Aira que alineó un 4-1-4-1, con problemas en el centro del campo, porque no estaba Tomás Méndez, tampoco alineó a Dumbia, que yo lo hubiese metido, sí que entró convocado Lander Pinillos, el jugador con ficha del C, pero no salió titular, y bueno, la alineación fue la formada por Adrián Rodríguez en portería, José Daqueler, Adrián Pérez y N. Cortiz en defensa, con Otu y José de León en bandas, con Dialó como pivote único, con Alan Godoy, ropero de media puntas, y arriba Mark Tenas, pero es complicado para Selu Dialo, que es un gran centrocampista, pero quizá un jugador al lado que le pueda ayudar, vamos a ver si se recupera Tomás Méndez, vamos a ver, porque al final Ropero y Godoy son dos jugadores de ataque, no son medio centros más posiciones, tampoco estaba Guti, al final claro, hay muchas bajas, y el club no dice por qué, pues claro, tampoco yo no me entero, pero había muchas bajas, tuvieron, de hecho, había dos jugadores, con ficha del C, como Ibra y Lander Pinillos, que tuvieron sus minutos, de hecho, la primera parte, sí que es cierto, que tuvimos ocasiones para adelantarnos, tuvo varias, un par de arropero, tuvo también alguna Godoy, y podíamos darnos para el mito 20, pues tuvimos dos o tres ya claras, para ir por delante, y la segunda parte, ellos empezaron a apretar más, creo que aún así el partido era de empate, porque ellos tampoco tuvieron grandes ocasiones, pero en el 70, Marcos se golazó, mallada de falta directa por toda la escuadra, y a partir de ahí fue muy difícil, ellos empezaron a perder tiempo para el partido, y fue muy complicado, habría entrado Julio por José de León, para doblar la banda, con Julio lateral y Eneco de extremo izquierdo, tuvo que romper ese cambio, cuando se adelantaron, entró Lander Pinillos por el propio Eneco, Ibra por Joseda, pasando tú al lateral, Ibra de extremo derecho, y a los últimos cambios, pues fue Edumbia por Selu, que tenía amarilla, y una salvarece de Ulate por Alán Godoy, pero no pudimos lograr el empate, que no hubiese sido justo, a partir de ahí, bueno, entramos otra vez en descenso, décimo cuartos con 13 puntos, bueno, mismos puntos que décimo tercero, que es el San Juan, y décimo segundo, que es el Izarra, con lo cual, con un empate, podríamos salir del descenso, o bueno, mejor ganar, ¿no? Por si me regresa el Alfaro, que es un equipo que está por debajo nuestro, creo que tiene un par de puntos menos, y en casa, y hay que ganar, hay que ganar, creo que el equipo, el equipo juega bien, pero le falta, sobre todo arriba, yo creo que arriba, nos está faltando gol, nos está faltando gol, más allá de los cuatro, Martenas, no sé qué pasa con el, con el brasileño, que viene del Istra, que no me acuerdo ahora del nombre, Lucas Moura, no está jugando, Maroán, no está terminando de entrar, ha estado lesionado, y tampoco está terminando de entrar, y nos falta gol, Godoy metió un par de ellos, pero también le está, no está, tampoco, le está costando hacer gol, y eso el equipo lo está pagando, porque bueno, atrás tampoco encajamos tanto, pero claro, a poco que encajemos un gol, pues perdemos, entonces nos cuesta, nos cuesta mucho, y sobre todo fuera de casa cuesta, y en casa también, es una categoría complicada, pero es una categoría, que si ganas dos partidos, te metes en periodo de ascenso, y si pierdes uno, te metes en descenso, o sea, está muy apretada, pero creo que el equipo por juego, merece estar más arriba, pero equipo joven, y a veces, equipos como el Utebo, que no juegan mejor, juegan peor que nosotros, van terceros, bueno, pues es que si hubiésemos ganado ayer, nos hubiéramos puesto, empatados a puntos con ellos, me parece, o sea, que es que al final, estamos a seis puntos del tercero, con lo cual, bueno, pero, pero es mejor ganar, y no quedarse ahí abajo, así que nada, ya digo, jornada difícil, a ver si la que viene, con, pues eso, las gloriosas recién al Betis, y la esa ve al Alfaro, cambia un poquito la situación, así que nada, gracias por estar ahí, y un saludo, a un parades, gracias, 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 y un saludo,